bienvenidos a mi canal genuina cupones tus y mi nombre es lourdes bienvenido a ustedes es un placer conocerte y tenerte aquí como mi suscriptor así que por aquí vamos a estar viendo los productos o comida que hay aquí en la tienda de walguín porque tenemos los tostitos que están a 2 por 7 por aquí los doritos a 2 por 8 al igual que por aquí estos de aquí 249 son algo así tonia se llama también puedes estar encontrando estos productos de estos a 2 por 10 también te recomiendo por aquí tenemos con digital para este producto compras 1349 vas a estar escogiendo uno a completamente gratis para estos productos chequea si tienes algún poquito digital para estos productos porque siempre nos ponen un cupón digital de un dólar cuando compramos dos así que si tienes ese cupón te quedaría a 249 por aquí también tenemos que hay liquidación a 4 49 precio original de 6.99 son de estos hot spices a como se habrá alguien lo ha probado me deja saber por ahí al igual que tenemos los taquis por aquí a 2 por 8 así que chequea tu aplicación de walguín es nuevo por aquí baja la aplicación de walguín pon tu correo electrónico tu número de teléfono cuando vengas a la tienda vas a poner tu número de teléfono tus cupones digitales se te van a estar descontando automáticamente igual para estos chesic tenemos cupón digital de 50 centavos por lo menos yo tengo su cupón digital de 50 centavos están a 2.49 y a 2.99 al igual que están estos de por aquí de los palomitos de maíz a 3.49 y veamos por aquí también está a este a 2.29 al igual que los chicas pop pues pueden estar encontrando a 2 por 6 y por aquí también hay mucha liquidación en comida en 2.79 o snack 10.99 la bolsa más grande y también están estos a 3.29 miren su precio original de 6.49 así que es súper precio para estos productos igualmente compras uno para estos a 3.99 vas a estar escogiendo uno a completamente gratis si tienes cupón digital para este producto te quedaría súper bien siempre nos saben poner cupones digitales para estos productos pero ahora no me tocó así que por aquí también vamos a estar encontrando estos productos de delvita según que son a un tipo orgánicos pero pues ya saben que ahora lo que nos ponen no sabemos si creer o no están a 2 por 8 por aquí también están en esta segunda no las he probado pero una vez las quiero probar están a 2 por 4 porque dicen que saben buenísimas sobre todo las de chocolate así que hay de varios a sabores de cacahuate a crispy caramelo o algo así y veamos por aquí que otras cositas se puede estar mostrando esto está a 2 por 5 por si necesita de estos productos al igual que las salsas las podemos encontrar en compras una a la otra te queda a mitad de precio por aquí las sopitas se van a estar quedando a 2 por 5 recuerden que los cereales los tenemos que compras uno te van a quedar dos completamente gratis y por ahí me dijeron que compras tres te van a estar dando una catalina pero no sé de cuánto compras a 5 te van a estar dando una catalina de 3 dólares así que hay que estar chequeando eso yo te voy a tratar a ver si es cierto me voy a estar llevando algún ok me voy a estar llevando de estos voy a estar pagando 679 sin impuestos y voy a o sea que me voy a llevar tres por el precio de 7 dólares por aquí están estos datos por 71 99 la maple sugar por si están necesitando azúcar miren qué padrísimo no este es a avena perdón avena a 1 99 excelente precio y por ahí tenemos el café a 7 99 vamos por este lado por aquí al igualmente que por aquí también si tienes cupones digitales para alguno de estos productos te quedaría súper bien tenemos por aquí los mir a 1 29 1 49 estos productos al igual que estos están quedando a 4 por 4 y si tienes el cupón digital de un dólar te quedarían a 4 por 3 dólares mire y son de estos paquetitos de los que ven en el cine en el cine creo que te lo venden por 5 dólares igualmente están por aquí estos 2 por 4 y estos están a 1 29 súper súper precio por aquí recuerden que para varios de estos productos tenemos reembolso en la aplicación de hipota de 75 o de un dólar recuerda chequear que reembolso tienes tú para que si te estés ahorrando en los productos que tú estés comprando que por aquí 149 esto es de snicker igualmente por aquí estos en el 1 49 y tenemos los ruises a 99 centavos estos de aquí y estos de por aquí te quedan a un dólar igualmente los mentos como te menciono que tenemos reembolso de un dólar y de 75 centavos en la aplicación de ibora compras una 4 99 llevas otro completamente gratis y vamos por aquí también están todos estos dulces compras 2 a 5 49 cada uno vas a estar agarrando uno gratis ok o sea que te vas a estar llevando tres bolsas por 10 11 dólares y igualmente este está en liquidación 8 99 tenemos por aquí estos productos a 2 por 8 son esos de aquí y las bolsitas de lindos miren estos están en 2 99 2 99 así que aprovechen por ahí para que puedan estar ahorrando los productos al igualmente que tenemos los chips ahoy a 2 por 7 vamos por aquí tenemos para los ice cream igualmente a reembolso de la aplicación de ibora para estos productos que son este de aquí de caramelo y este de acá de unos 50 de reembolso por cada uno así que todavía el precio me parece muy alto pero si usted lo desea comprar en walmart también en walmart te califica ok yo lo compré en walmart y perdí el recibo por aquí también tenemos este producto a 2 por 10 tenemos reembolso igualmente en ibora me está regresando 2 dólares por comprar dos cajas de estos así que te quedaría a 2 por 8 si no me equivoco así que chequea que reembolso tienes tú igualmente para estos productos de por aquí están a 2 por 5 tenemos un pón digital en la aplicación de walmart de un dólar vamos a estar pagando 4 dólares y creo que también tenemos reembolso en la aplicación de ibora te quedarían a 2 por 3 dólares así que yo les dejo este ustedes pueden estar chequeando que otros productos les gustaría ustedes estar viniendo a comprar aquí en la tienda de walmart adicionalmente hay bebidas pero recuerden que no podemos pagar si tienes puntos no puedes pagar con puntos las bebidas ni la leche ni el ice cream es lo que me han dejado saber a mí así que por aquí también veamos también están los getteres están a 3 por 6 recuerden que tenemos reembolso igualmente en la aplicación de facebook para los cereales para los getteres y para los los plumas paper magic ya yo los compré ayer y no me había fijado que tenía este reembolso en la aplicación de facebook de 2 dólares cuando compramos 15 o puedes comprar solamente 5 dólares y te va a estar regresando el reembolso ok por aquí donde están aquí no hay pero creo que aquí no hay no lo veo pero recuerden este estar chequeando si lo pueden estar encontrando en tu otra tienda así que suerte